Te debí este vals Más que darte las gracias de esta forma O no llores si el vals tomó tu nombre O al fin porque eres buena y tolerante Como nadie entendiste mis dolores Y creíste en mis sueños como nadie Hermana, hermana Y atrás quedó la niñez El viejo rancho que amaba Y el río largo ante él Tu pelo y el mío Prometen un gris Acaso el otoño ya esté por aquí Hermana, hermana Rondita tibia y cordial Abre las manos y guarda La rosa azul de este vals Sin embargo hay un cargo que me abraza Pues nunca penetré en tus inquietudes Y no fui alguna vez la voz que ansiabas Si un pesar te envolvía entre tus nubes Más con todo jamás oí tus quejas Y siempre tu desvelo me auxiliaron En las horas inciertas de la espera Cuando todo encendía Cuando todo encendía el desencanto Hermana, hermana Que atrás quedó la niñez El viejo rancho que amaba Y el río largo ante él Tu pelo y el mío Prometen un gris Acaso el otoño ya esté por aquí Hermana, hermana Rondita tibia y cordial Abre las manos y guarda La rosa azul de este vals Rondita, 1, 2 VALTA, 2, 1 4 3 4 14